Hola a todos, bienvenidos un día más. Gracias por estar con nosotros. Regresamos hoy con unos protagonistas que tienen mucho que ver con la Semana Santa de Pilar de la Horadada. Hace unas semanas teníamos con nosotros a la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Mari Carmen Villascusa, que nos hablaba de ese 25 aniversario de la Junta Mayor. Un aniversario que compartían con dos de las cofradías participantes en la Semana Santa Pilar-Eña. La Cofradía del Cristo de la Eucaristía, además de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Pilar-Eña. Hoy queremos tener como protagonistas a estas dos hermandades. Nos van a hablar de lo que es vivir esta Semana Santa atípica, un año más, lo que es el sentimiento de Cofrade y un poquito, unas pinceladas de historia de cada una de las cofradías que llevan ya 25 años, pues dándonos buenos momentos de fe y de Semana Santa Pilar de la Horadada. Gracias por estar con nosotros que comenzamos ya mismo nuestro tiempo de entrevista. Bien, pues hoy en nuestro programa vamos a hablar de la Semana Santa de Pilar de la Horadada. Ya hace algunas semanas hablábamos con la presidenta de la Junta Mayor, con Mari Carmen Villascusa, que nos hablaba de cómo se planteaba esta Semana Santa, ya que pues de nuevo desde el Obispado pues no se recomendaba hacer los desfiles profesionales. Y nos hablaba de ese aniversario tan especial que está viviendo este año la Junta Mayor de Cofradías, esos 25 años, que además comparte con las dos cofradías, hermandades que tengo representadas hoy conmigo en el programa. Por un lado es la Cofradía del Santísimo Cristo de la Eucaristía, Darío Quesada, bienvenido. Hola Vanessa. A pesar de esos problemas de salud, está con otra vez querido estar. Gracias, te lo agradezco. Y la hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Pilareña y el cautivo del amor, Chencho Frutuoso, bienvenido también. Hola, muchas gracias. Pues chicos, 25 años han pasado ya desde que vuestras cofradías forman parte de la Junta Mayor y bueno, la verdad es que por antigüedad, Darío, el Cristo de la Eucaristía es un símbolo, yo creo, de la Semana Santa Pilareña, porque con esta imagen empezó todo prácticamente. La verdad es que es un símbolo, sí. Bueno, también te quería decir que Nuestra Cofradía es una hermandad también. Son las dos únicas hermandades que hay en el pueblo. La hermandad de la Esperanza y la hermandad de Cristo en la Eucaristía. Bueno, sí, nuestra imagen es del año 1949 y fue la única imagen que el escultor pilareño Sánchez Lozano conservó hasta el día de su muerte. Y además, como hemos dicho muchas veces, dejando escrito que a su sobrino nieto Pedro Molino, el primer presidente de la Cofradía, que tenía que hacer una hermandad para venerar a ese Cristo porque decía que era un Cristo especial. Entonces, este año se cumplen 25 años de la fundación de esa hermandad. Se cumplen 26 de que el Cristo de la Eucaristía salió por primera vez a la calle, lo que salió en 1995. Pero la fundación fue junto con la hermandad de la Esperanza y con la Junta Mayor, que fue en 1996. En el caso de la hermandad de la Esperanza pilareña, todo nacía también con muchísima ilusión en esa ya impulsada Semana Santa pilareña que había ya entonces, que se quería eso, pues reforzar todavía más, impulsar más con la imagen de una Virgen de la Esperanza. Sí, la verdad que sí. Nosotros, nuestra... Bueno, el origen de la creación nosotros se lo debemos realmente a la Asociación de las Amas de Casa. Fueron ellas las que decidieron en un momento dado adquirir una imagen de una dolorosa, en este caso Esperanza, de una esperanza para poder procesionar en el pueblo. Y así lo hicieron. Ellas, con mucha ilusión, pues adquirieron una imagen de una Virgen de Esperanza. Y luego se dieron cuenta de que no solo valía con tener una imagen, que estaba muy bien, sino que había que formar una cofradía, una hermandad, un grupo de personas que desarrollaran todo esto, ¿vale? Y ahí es cuando decidieron llamar entre otras personas a Juan Carlos Navarro, puesto que él ya, bueno, ya desde niño o joven había estado implicado la Semana Santa en Pilar de la Bravada, y luego ya de adulto se trasladaba a Virgen de la Torrevieja y allí también formó parte de muchas cofradías. Y bueno, pues como vecino del pueblo y conocido de todo el pueblo de Pilar de la Bravada, pues ellas hablaron con él. Y fue en el año 96 cuando se creó la cofradía de la Esperanza pilareña, que se llamaba Marcos, con presidente Juan Carlos Navarro. Pero ya digo, siendo la idea original y la que produjeron y movieron todo esto, la asociación a más de casa, con, si no recuerdo mal, Tina Jiménez como presidenta. Toda parte con una inspiración muy andaluza, muy sevillana. Os documentaste muchísimo, muchísimos viajes a Sevilla, viendo imágenes, más todo el ornamento de la imagen, en todos esos pequeños y valiosísimos detalles que desde el primer momento se cuidaron muchísimo y a día de hoy se siguen cuidando. Claro, tú ten en cuenta que hasta entonces en el Pilar existía la cofradía de la Virgen de los Dolores, la dolorosa de años de antigüedad. Entonces, digamos que estaba claro que la hermandad tenía que ser, digamos, el contrapunto a esto. No podíamos tener una Virgen dolorosa, ni una Virgen que llorase a su hijo explícitamente, como puede ser una piedad, ni nada de eso. Entonces, las amas de casa decidieron, ya digo, buscar una esperanza porque es un poco el contrapunto. Es una imagen que realmente, aunque si la gente se da cuenta, si aparece con sus lágrimas llorando, pero por ser una Virgen de Domingo de Ramos y demás, está también el punto de la alegría. De hecho, si os dais cuenta, por ejemplo, en la madrugada de Sevilla, las únicas vírgenes que se salen fuera del silencio son las esperanzas, tanto de la netriana como la de... como la macarena, que es el jueves santo, o sea, la madrugada del jueves a Virgen de Santos, las cofradías de silencio que se llaman, no se oye respirar ni un... vamos, a nadie. Y de hecho, cuando salen las dos cofradías, Esperanza de Triano, Esperanza Macarena, pues la gente, a pesar de ser madrugada, pues si quiere, cantan, le gritan viva, le tiran pétalos, quiere decir... Y eso era un poco lo que se pretendía hacer aquí, buscar el contrapunto de la dolorosa del Viernes Santo, luego fue también del encuentro de la Caía de la Amargura, del Domingo de Resurrección, y buscar un poco ese contrapunto para ir ampliando y llenando un poco ese espacio que todavía estaba sin cubrir. Y de ahí, como tú bien has dicho, casi toda la información, casi todo está un poco basado un poco en eso, excepto la manera de desfilar de los nazarenos, que esto sí que es cartagenero 100%. Eso es de la comarca, auténtico, y se eligió de esa manera. Darío, ellos fueron, esta hermandad de la Esperanza, pues fueron los nuevos llegados, los recién llegados a la Semana Santa, se les recibió con los brazos abiertos porque venían a seguir haciendo grande nuestras procesiones. Sí, la verdad es que sí, y el tema que decía Chencho de la forma andaluza que tiene la demandada de la Esperanza pilareña, nosotros también somos un contrapunto a eso, que nuestra forma nuestra forma de desfilar, nuestra forma es más murciana, más que nada porque tiene Sánchez Lozano pasó muchísimos años en Murcia, Pedro Molino en murciano, aparte de pilareño, y la verdad es que el cariz que siempre le hemos querido dar a la cofradía ha sido estilo murciano. Y ahí vemos también, Vanessa, la riqueza, la riqueza que tiene la Semana Santa pilareña, porque tenemos cofradías que siempre, o casi siempre, desde hace 50, 60, 70 años han estado con nosotros, como puede ser el Sepulcro, como puede ser la Dolorosa o el Nazareno, y después tenemos las nuevas, las cofradías nuevas, y las cofradías nuevas cada una ha cogido su estilo. En el Pilar tenemos de todos los estilos que se pueden tener de esta manifestación religiosa que es la Semana Santa, que mucha gente no conoce en realidad lo que es. Es una manifestación para enseñar al pueblo que en su día esto surgió porque en su día el pueblo no sabía leer, no tenía posibilidades, y para mostrarle la pasión de Cristo. Pero cuando la gente descubre lo que somos las cofradías por dentro, la verdad es que muy poca gente se va. Entonces yo animo desde aquí también, igual que Chencho imagino, a que todo el mundo que quiera salir en nuestros pasos, este año no porque, por desgracia, no vamos a poder, pero todo el mundo que quiera salir en nuestros pasos, salir como penitentes, salir como costalero, incluso ayudar, será lo bien recibido en la Semana Santa. Comentaba con Chencho antes, si lo sabe, que decía, disculpame, pero lo voy a decir. Dicen, mira, tengo un poco de miedo porque nos ha costado mucho trabajo, pues tanto a ellos como a todas las cofradías, pues tener costaleros para reunirnos, para los ensayos y demás. Y ahora con este parón, pues tengo un poco de miedo de que la gente, pues no tenga luego ganas de volver y nos cueste mucho. Y yo le he comentado, bueno, pues podría pasar o también puede pasar el efecto contrario, que precisamente debido a esta pausa, pues la gente llegue con más fuerza y quiera formar parte de esa Semana Santa más que nunca. A lo mejor personas que no lo han hecho antes lo hagan ahora. Podría pasar también. Hay que tener fe en eso. Hay que tener mucha fe en eso. Es un momento incierto para todo el mundo, ¿no? Porque eso, como hablábamos, esto tiene mucho de fe, pero también tiene que ver con la tradición, con la cultura nuestra, con lo que nos han inculcado nuestros mayores, con muchas, muchas cosas. Aquí se mezclan muchas, muchas cosas. Y es verdad que estamos en una época incierta y no sabemos lo que va a pasar. Yo, si me permiten, los vídeos que ha colgado Cultura, Semana Santa del 2011 y por ahí, yo puedo decir que un Domingo de Ramos, que se ve, por lo que ha dicho Dario antes, de cómo es una hermandad por dentro, hay en uno de los vídeos que se ve la hermandad de la esperanza, todas las cosas que realiza, no solo el hecho de procesionar, se ve cuando pasa por la casa de la hermandad. Esos rituales. Sí, cuando se hacen muchas cosas. Entonces, eso es lo que ha dicho Dario, pues animar a la gente un poco a que conozcan las hermandades, los trabajos que hacemos, las cosas que hacemos durante el año. Hay años que cuando se han podido, pues se realizan muchas cosas, otros años menos, pero bueno, que no es algo que está vivo, que no está parado de año en año, sino que en la medida de las posibilidades, si empezamos haciendo alguna cosa y trabajando y la verdad es que son eso, son hermandades interesantes. Y además la camaradería que hay entre las cofradías, la buena relación que hay es digna de nombrarla porque igual, igual que cuando, por ejemplo, se adquirió el Cristo del Amor, el último que adquirió la hermandad de la esperanza, yo participé también en ir, por ejemplo, ¿te acuerdas, Chencho? En ir, por ejemplo, a ver el trono o incluso en algún momento, en algún momento creo que lo cargué, también he cargado la esperanza. Ellos, cuando, por ejemplo, tenemos que subir al Cristo de la Eucaristía al trono para prepararlo para la Semana Santa, como los tenemos enfrente, llamamos Chencho, Juan Carlos, venid para acá y tal, no sé qué, y nos ayudan a subir al Cristo, que somos una familia todos, toda la Semana Santa. Cada uno tiene su paso, pero somos una familia. Entonces, toda la gente tiene que conocernos. Y, además, es algo que se hace extensible a las Semanas Santas de alrededor, de los municipios de alrededor, hermanados con San Pedro del Pinatar, con Torrevieja, con otras Semanas Santas. O sea, que esto es extensible, además, pues al final, a la pasión por la Semana Santa en general. Claro, claro, claro. Y por un poco la finalidad, no solo del fervor popular, de la pasión religiosa, sino un poco de ayudar a la gente, ¿no? De hacer hermandad, no solo con los que somos o formamos parte, sino con el resto de las personas, de la medida de nuestras posibilidades, pues ayudar al próximo ser humano. Vaya. Pues... Lo hemos demostrado siempre que ha hecho falta. Quiero decir, no es algo que se deba de publicar lo que haces, pero sí que se sepa que también colaboras y ayudas cuando lo tienes que hacer. Eso también es muy bonito, ¿eh? Que está claro que la Semana de Pilar de la Horadada es fuerte y es grande porque estáis todos unidos. Y el uno por el otro, cuando os necesitáis, no hay rivalidades entre maldades. Por eso es una verdad. Y también porque tenemos a una gran persona, que también debes decirlo, una gran persona al frente de toda la Semana Santa, como es Marigam en Villacusa, que es una persona que aglutina y que hace más fácil todo lo que viene siendo el trabajo nuestro de día a día de cada hermandad. Porque yo cuando entré a ser presidente de la hermandad de la Escritura de la Guaristía, yo no tenía ni idea, ni idea de lo que se tenía que hacer. La primera Semana Santa lo pasé fatal, porque pensaba que todo tenía que recaer en mi hombro. Y ella fue una, y Chencho, y Juan Carlos, y mucha gente de la Semana Santa, Olofre, fueron los que me apoyaron para que yo pudiera salir de esa Semana Santa vivo. Oye, pues qué bonito, Darío. Sí, sí, sí. Y Maricarmen es una persona excepcional para el puesto que tiene. Que no te sintieras solo ante el peligro y que, bueno, Maricarmen es la que dirige ese barco que se conforma de todos esos marineros que sois cada una de sus hermandades y confradías. Chencho, por favor, enséñanos. Es que lleva puesta la medalla de la Esperanza. Y dice, ay, no se me va a ver. Digo, bueno, yo ahora te pido que la enseñes, que la vea la gente. Se ve el cordón. Se ve el cordón. Se ve el cordón, verde. No sé si se ve. Y blanco y ahí está. Ahí está. Pues se ha querido también lucirla en esta... Un pequeño homenaje. Que es lo que yo digo, que aunque nosotros no podamos desfilar este año, pero la Semana Santa existe y está pasando. Y estamos en Marte Santo. Por supuesto. Que no porque la gente no vea procesiones, no oiga tambores, no significa que no hay Semana Santa. La Semana Santa sí está. Por supuesto. Y para los cristianos es el momento más importante. Yo te puedo decir, te puedo decir, os puedo decir a los dos, que esta mañana estamos desde Cultura, estamos subiendo, como ha dicho, los vídeos de años anteriores, para que la gente recuerde, para que no se lo olvide a la gente de que estamos en Semana Santa. Y esta mañana estaba viendo el Viernes Santo, para subirlo, es un Viernes Santo de un año pasado, para subirlo a eso. Y como yo estoy en la Casa de Cultura, y Maricarmen está afuera, a pocos metros de mí, me dice, Darío, quita eso, que me están dando ganas de llorar. Pobrecita. Por estar viviendo la Semana Santa. Es lógico, es absolutamente lógico. Sí, sí, a pesar lo tenía que quitar, porque a mí también me está dando pena. Estaba viendo a la hermandad del Cristo de la Eucaristía desfilar y decía, con lo mal que lo pasé yo el primer año, para organizar esto del Tinglau. Y ahora lo echo de menos. Es que lo echo mucho de menos. Es escuchar tambores y, bueno, yo también, incluso comentaba con Chencho, digo, echo de menos retransmitir. Estar a estas, bueno, a estas alturas, no mucho antes, pidiéndoles a todos la información nueva de este año y estar ahí pendientes de cómo luce esa Semana Santa. Antes comentaba con Chencho, digo, ¿hay algo en vuestra cofradía que se quedara pendiente de estrenar siempre, todos los años intentáis seguir mejorando las cosas, vais preparando, mejorando la imagen, el trono, los nazarenos? Y me comentabas que sí, que hay una cosa preparada para cuando se pueda volver que se os quedó pendiente en la hermandad de la esperanza. Sí, nosotros justo, bueno, iba a decir una expresión que se utiliza aquí, pero no la voy a decir que es demasiado bestia. pero sí, justo cuando vino la pandemia teníamos un encargo realizado y estaba medio a realizarse que es un banderín para la banda de cornetas y tambores y bueno, y nos dimos ahí con la trompa, ¿no? Y ahí nos quedamos. Bien, entonces, pues claro, el trabajo se ha ralentizado porque llevamos un año muy mal, también las personas que lo abordan la empresa, tampoco, pues como millones millones de personas les ha ido regular, han tenido que hacer un ERTE, han parado los trabajos y estamos ahí, tenemos casi ya, casi ya listo el trabajo, no está terminado ni por su parte, claro, por los parones que ha habido ni por la nuestra que también el tema económico pues también hace mella en todo esto y estamos ahí un poco esperando, pero queríamos haberlo estrenado en la onomástica del 2020, o sea, diciembre pasado, pero no pudo ser, este año no va a poder ser todavía, pero bueno, no perdemos la fe que pueda ser la onomástica del 2021, o sea, este propio año que es el 18 de diciembre, claro, pues ahí entonces, estamos en marzo, vamos a ver en diciembre las libertades que podemos tener, claro, y lo que podemos hacer. Será buena señal de todo. Claro, claro, y eso es una pena pues lo que se nos quedó el trabajo ahí, amigo. Darío, en vuestro caso habéis preparado algo especial para este 25 aniversario. Pues nosotros, nosotros íbamos, teníamos previsto, como todo se ha ido al carajo, teníamos previsto la recuperación de la romería que se hacía de la torre al Pilar. Desde la torre, que aparte, como se viste, este vídeo. Y queríamos recuperarla para este 25 aniversario, no va a ser posible, no va a ser posible, eso se hacía normalmente el sábado antes del domingo de Ramos, pero no va a ser posible este año. Oye, lo que dice Chencho, si al final de verano estamos vacunados y se puede hacer algo, se podrá hacer, si no, para el año que viene, claro, que es el primer año de otros 25 años más. 25 más 1. Otra cosa no podemos hacer, así que tenemos que esperar, tenemos que esperar y esperar. Pero mira, pues así tenemos como más ganas de que llegue todo esto para ver todo lo que nos espera y celebrar estos 25 años. Pues, que sean otros 25 más como mínimo. Y bueno, os voy a dejar que dediquéis unas palabras cada uno o vuestras respectivas hermandades para finalizar esta entrevista en estos días que son melancólicos para todos los que amamos la Semana Santa. Chencho, tú primero. Bueno, yo primero agradeceros a vosotros el detalle que habéis tenido de por lo menos de esta manera, pero es que es posible de que le pueda llegar a la gente, a la gran familia que forma la Semana Santa de Pilar de la Hora Dada y por supuesto al resto de personas que nos ven, aunque no integren esto, que bueno, pues que a nuestra manera o dentro de nuestras posibilidades, pero que también la estamos realizando. Animar a la gente, como hemos dicho antes, que no decaiga, que el ánimo ni el espíritu y que este año es así, pero esto va a revertir en breve y tenemos que salir con las puertas renovadas, que es como suele pasar, o sea, como pasa, no como suele pasar, sino como pasa interiormente el domingo de resurrección, quiero decir, los que tenemos fe y los que somos católicos salimos con la fe renovada el domingo de resurrección para otro año más y esto es lo que nos va a pasar a nosotros o lo que yo deseo y espero que nos pase este año con la Semana Santa, que después de dos años de Semana Santa no por pandemia y uno por lluvia el próximo sea un empujón fuerte y que todos estemos con salud y con muchas ganas de trabajar por la Semana Santa de Pilar de la Hora y por toda la gran familia que somos. Seguro, así será. Darío. Pues yo, en primer lugar, quiero recordar a toda la gente que lo ha pasado mal, a toda la gente que ha fallecido en nuestro pueblo que son los primeros que nosotros, nosotros, bueno, y toda la Semana Santa cuando volvamos a pisar la calle todas las procesiones las tenemos que dedicar a esa gente que se ha quedado por el camino y nada, a la gente de mi cofradía, de mi hermandad, animarla que no haya, que no haya, que volvamos con el ánimo más arriba que nunca. También quisiera recordar a dos costaleros que por desgracia están con nosotros que se han ido, no se han ido en la pandemia pero se han ido de forma que no se tenían que haber ido como Manuel el Pozo Infante y Alejandro Alvaradejo que son las dos únicas víctimas que tenemos en nuestra, o sea, fallecidos en nuestra gofradía y siempre me gusta recordarlo. Y en memoria de ellos la Semana Santa entre 2022 saldremos con más fuerza a la calle y en memoria de todos los que nos han dejado de esta pandemia. Pues qué bonito. Enhorabuena a vuestras hermandades, a la Semana Santa de Pilar de la Horadada que seguro que en 2022 podremos ver en todo su esplendor. Gracias por trabajar tanto por esta Semana Santa y por estar con nosotros un ratito. Muchas gracias. Hasta pronto. Y vamos a descubrir ya las noticias más importantes de toda la Vega Baja y del mal menor. El próximo sábado 3 de abril tendrá lugar la decimotercera donación solidaria de sangre Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y registro de donantes de médula ósea. Como decimos será el sábado 3 de abril en horario de 9 y media a 1 y media y de 4 y media a 8 y media en el centro de ocio para mayores. Como sabéis los requisitos para esta donación es tener entre 18 y 65 años pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas. Decimotercera donación solidaria de sangre Ayuntamiento Pilar de la Horadada próximo sábado 3 de abril de 9 y media a 1 y media y de 4 y media a 8 y media en el centro de ocio para mayores. Ya sabes que donando sangre salvas tres vidas. El área de servicios sociales del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha organizado durante este mes de marzo a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas UCA de Pilar de la Horadada unas charlas en los cuatro centros educativos de educación primaria del municipio como parte de la actividad que desarrolla sobre la prevención de conductas adictivas. Las charlas han sido dirigidas concretamente al alumnado de quinto y sexto de educación primaria y tienen como objetivo prevenir la adicción al móvil y videojuegos entre la población joven. Desde la UCA del Pilar se recuerda la importancia de informar a nuestros adolescentes sobre los riesgos de uso excesivo de las nuevas tecnologías y agradecer la colaboración de Proyecto Hombre de Alicante y a todos los colegios y alumnos que han recibido la formación. En San Pedro del Pilar se presentaba la puesta en marcha del proyecto Pictogramizando San Pedro para la mejora de la accesibilidad y la integración de la discapacidad y que consiste en la señalización a través de pictogramas de edificios y centros municipales espacios públicos y comercios. Este proyecto está impulsado por la Concejalía de Educación que ha contado con el asesoramiento de Verónica Prieto maestra de Educación Especial Audición y Lenguaje del Colegio Villa Alegría de las profesionales del Centro de Día de AIDEMAR San Pedro y del material del Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa. Estos últimos se encargan de la creación del lenguaje pictográfico que contribuye bajo la licencia de Creative Commons. Además, en los lugares de mayor afluencia como parques y jardines, el consistorio quiere hacer un esfuerzo aún mayor incluyendo mensajes para ayudar a los pequeños en el caso de que se desorienten y puedan perderse y otra secuencia en la que se incluyen normas de higiene y uso de estos espacios para prevenir la COVID-19. También, el ayuntamiento ha hecho hincapié en la señalización del tráfico dirigida a los peatones. Por ello, ha colocado señales de apoyo con pictogramas en semáforos y pasos de peatones. En San Pedro del Pinatar, en el Centro Integral de Seguridad, se ha puesto en marcha un nuevo repetidor de comunicaciones de la red Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este nuevo equipo que cuenta con tecnología Tetra supone una mejora en la cobertura de la red de emergencias, permitiendo interoperar tanto a los diferentes servicios de emergencias como a las policías locales de la región. Esta red de radio digital permite mejorar las comunicaciones y da soporte a la implantación de servicios avanzados en el ámbito de los distintos sectores asistenciales, tales como la localización de recursos móviles en tiempo real o la implantación de terminales de datos en vehículos para consulta y envío de información que mejorarán notablemente la eficacia y la calidad de servicio ofrecida a los ciudadanos en situaciones de emergencia. En Guardamar del Segura han adquirido una nueva carretilla elevadora en Marina de las Dunas para la realización de tareas propias en el puerto de Guardamar. Esta máquina tiene una capacidad de carga de 3.000 kilos con una altura de elevación de 3,70 metros y supone una mejora en la capacidad operativa y de funcionamiento del puerto. Están trabajando para dotar al puerto de elementos diferenciales y necesarios que nos permitan potenciar la actividad al tiempo que mejorar la seguridad de nuestro personal e instalaciones. Por otro lado, se ha llevado a cabo la limpieza y desinfección en profundidad del edificio de la lonja pesquera de Guardamar del Segura. Gracias por estar con nosotros un día más, por compartir nuestros contenidos y por estar siempre pendientes de nuestros invitados que son, como ven, siempre de lo más variado. Gracias y que disfruten estos días. Eso sí, sigan siendo muy prudentes y vamos a cuidarnos para poder cuidar a todos los que queremos. Hasta pronto.